señores capítulo 2 capítulo 2 de las voces vamos a comentar lo enseguida a lo que tal mis amigos de youtube mi nombre es yara y como siempre estoy la más cordial bienvenida y a los nuevos por supuesto los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana también quiero invitarte que me sigas en mis redes sociales que deberá estar apareciendo en pantalla en este momento y quiero invitar también canal de tweets donde estoy haciendo directos todas las semanas señores a ver les dije que iba a estar haciendo un comentario una crítica una review de cada capítulo desde las voces y la verdad es que está esta serie está siendo tan buena sólo con dos capítulos puedo decir que están tan buenas que si es necesario hacer una con un comentario de cada capítulo porque hay series que de repente espero hago el capítulo hago la crítica del primer capítulo después pasan como 34 y sigo o algunas las hago al final pero no definitivamente esto hay que hablarlo porque es increíble lo que están haciendo con esta serie yo estoy muy y estoy muy sorprendida y muy contenta con lo que están haciendo con la serie no y una de las primeras cosas que quiero comentar con la serie para las personas que no han jugado el juego y se preguntan que pero porque esta gente está tan o sea porque de repente hay gente que la está viendo sin haber jugado el juego y le está pareciendo buena le está pareciendo interesante pero quizás no entiende porque los demás estamos tan hypeados y yo creo que la parte la parte que no o sea como les explico cuando uno juega un videojuego uno no necesita tanta explicación previa de lo que está pasando porque la misma experiencia del videojuego te va enseñando qué es lo que está pasando y te pone dentro de esa atención de dentro de ese contexto porque obviamente tú estás luchando para no perder tu vida sin embargo acá como el espectador no tiene no tiene no tiene la forma o no está jugando no está controlando al personaje simplemente está expectando todo lo que está todo lo todo lo que le están presentando obviamente meten y hacen ciertos cambios o han hecho ciertos cambios en la serie a modo de explicación para de una vez meterte en ese dentro de ese contexto y dentro de esa atención que nosotros vivimos jugando el juego entonces ese traslado de ese de esa atención del videojuego hacia la serie me ha parecido tremenda y obviamente lo han conseguido con el asunto este de los intros de estas científicos de estas personas hablando de lo que se trata el cordyceps y de lo que podría llegar a significar en caso tal de que esto se diera de red de verdad el hecho de que no habría cura el hecho de que todos estamos estaríamos prácticamente muertos y la verdad es que es increíble e increíble lo que han logrado hacer con este juego yo lo dije la vez pasada con de sandman hicieron un cambio de con respecto al cómic que a mí me gustó mucho porque le dio como más sale dio como más peso a la escena en sila yo creo que lo comentó varias veces la escena entre lucifer y sueño la competencia que hay que en primera instancia o realmente en el cómic era una competencia entre sueño y uno de los de los secuaces uno de los trabajadores de lucifer pero acá en la serie lo hicieron directamente contra lucifer entonces han hecho ciertos cambios en estas dos adaptaciones que han servido muy bien y hablando de las of us lo han hecho perfectamente porque de repente han han metido líneas de diálogo de repente entre tres y entre te si yo que te dan un poco más de de idea de cómo era la relación de ellos de qué pasaba allí y la verdad es que para mí ha sido fantástico este segundo capítulo definitivamente lograron trasladar la atención lo que se siente entrar a un bendito lugar y que haya clickers que haya clickers alrededor tuyo y no saber por dónde vas a pasar para no para para no llamar la atención de ellos y también el hecho de que el hecho de lo difícil que son de matar esos benditos clickers y el terror o sea el terror que uno siente jugando el juego porque tienes a ese bicho detrás de ti verdad o correteando te o tratándote de matarte y que muchas veces pierdes porque muchas veces te agarra el asunto este pero o sea es increíble cómo lograron traducir eso a la pantalla o sea a la pantalla del televisor se mueven totalmente igualito se salló esas hay unas escenas calcadas del juego donde donde está yo él es así como que escondido y ahí atrás se ve el clicker y la manera como se mueve como como el ruido todo todo es 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 fascinante lo que han hecho y la verdad que yo estoy fascinada con este con este juego con este con este con esta serie este segundo capítulo ha sido tremendo ya vamos avanzando un poquito más obviamente vemos lo que pasa con test muy parecido todo prácticamente calcado del juego y la verdad es que hay unas escenas y unos shots que en su momento cuando uno jugaba uno decía guau qué bonito y lo han traducido lo han salido traducir muy bien a la pantalla de verdad que yo estoy fascinada y quiero ver más esto lo que me molesta por un lado es muy bueno que te tienen capítulos cada domingo verdad pero por otro lado te gustaría verlo todo una vez pero yo creo que es mejor así porque el hype se va incrementando no dicen por ahí que el tercer capítulo es uno de los más fuertes y uno de los mejores capítulos así que a esperar hasta el domingo para poder ver este capítulo y bueno ahí están mis comentarios con respecto a este segundo capítulo él y me está gustando muchísimo más cada vez que la veo y me parece que pedro pascal como yo él es una tremenda tremenda opción que han agarrado y bueno obviamente anna torf que es fantástica y fue fantástica como test la hora que dieron actuaciones tremendas chicos me gustaría saber qué piensan ustedes en las calles en los comentarios si vieron el capítulo si les gustó si le está gustando si no le está gustando y si te gustó este vídeo por favor regálame un like recuerda suscribirte activa la campanita para que youtube te dice un otro nuevo vídeo y también recuerda seguirme en mis redes sociales que debería estar apareciendo en pantalla en este momento como siempre te digo nos vemos en el cine un saludo